Los jugadores más jóvenes en disputar un mundial Esto es Data Qatar Cuando se juega un mundial, entre toda la expectativa que se genera, siempre se espera ver a la siguiente gran figura del fútbol Promesas que en la justa mundialista se pueden convertir en realidad Repasamos a los más jóvenes en disputar una Copa del Mundo En la quinta posición, encontramos al más ganador en la historia Edson Arantes Donacemento Pelé Que fue a Suecia 1958 con 17 años y 234 días En aquella edición, Orrey marcó 6 goles, incluyendo 2 en la final contra la selección anfitriona Sigue siendo el jugador más joven en marcar en el partido por el título y en ser campeón del mundo Ya conocemos lo exitosa que terminó siendo su trayectoria en Copas del Mundo 3 títulos y 12 goles en 4 mundiales El cuarto lugar pertenece a Solomón Olembe Que debutó en Francia en 1998 Entrando de cambio en el empate entre Camerún y Austria con 17 años y 184 días Se desempeñaba como mediocampista y luego como defensor Solo jugó 2 Copas del Mundo Francia y Corea y Japón Y 6 partidos en total, un solo triunfo, 3 empates y 2 derrotas En tercer sitio está Femi o Pabumni Que debutó en Corea Japón 2002 contra Inglaterra con 17 años y 100 días en el tercer partido de fase de grupos Cuando Nigeria ya no se jugaba nada Curiosamente, ese fue el único partido mundialista en su carrera Ya que en 2006 se tuvo que retirar prematuramente por un glaucoma severo Eventualmente, perdió la vista de un ojo En segundo lugar, encontramos a Samuel Eto'o Que en Francia en 1998 entró de cambio en la derrota de Camerún contra Italia A sus 17 años y 98 días 24 años después, podemos decir que es el jugador más importante en la historia de su selección Jugó 4 mundiales donde anotó 3 goles Y el más joven en la historia es Norman Whiteside Que en España en 1982 alineó como titular con la selección de Irlanda del Norte contra Yugoslavia En aquel momento, el récord le pertenecía a Pelé Y un año antes, se había convertido en el más joven en vestir la camiseta del Manchester United Por lo que se esperaban grandes cosas de él Lamentablemente, las lesiones terminaron marcando su carrera Y eventualmente, orillándolo al retiro prematuro Apenas a sus 26 años de edad Vale la pena hacer una mención especial a Manuel Rosas El mexicano más joven en jugar un mundial con 18 años y 86 días En la primera edición de la Copa del Mundo en Uruguay 1930 Donde marcó un doblete frente a Argentina Estableciendo los récords de jugador y anotador más joven en mundiales Y que durarían hasta 1958 cuando Pelé los superó Esto fue Data Qatar, información del mejor torneo del mundo